Nos encontramos en la avenida Cabá, en el Instituto Tecnológico, con el ciudadano Rubén Salazar. Bueno, nos viene a contar algo sobre las votaciones y todo eso. Estoy muy contento porque por circunstancias he pasado por varias casillas y en todas hay mucha gente, hay mucha participación. Así que creo que vamos a tener una elección récord para hacer unas elecciones intermedias. Y que los candidatos que ganen van a tener un triunfo indiscutible porque va a ser imposible que digan que hubo fraude. Porque mañana la palabra que va a ser trending topic va a ser fraude. De todos los partidos, absolutamente todos los partidos, sin importar el color, van a salir a decir es fraude. Así que estoy muy contento. Tenemos que seguir luchando para que nuestra democracia siga. Tenemos que recordar que nos ha costado miles, miles y miles de pesos y miles y miles de muertes. Que seamos un país democrático. Que apenas tenemos 25 años siendo un país democrático. Tenemos que defender nuestros organismos autónomos para que sigamos siendo un país democrático. Y si no ha salido a votar, vota. Es la única forma que tenemos de decirle al gobierno estoy a favor o estoy en contra. Sigue por donde vas o cambia de rumbo. Por eso de verdad les digo, salgan a votar. ¿Cuál fue su experiencia votando? Fantástica. Fue muy rápido. Los protocolos de higiene muy bien. Creo que ya son obsoletos porque ahora ya sabemos que no se contagia a uno por contacto, sino solo por la mascarilla. Que aquí la traigo. Ya la perdí. ¿Hubo mucha gente? Sí, sí había mucha gente. ¿Y tú? Pero fue bastante... No, pero en general es bastante rápido el procedimiento. Pero sí en todas las casillas donde he pasado ha habido mucha gente, lo cual es muy bueno. ¿Algún otro mensaje para la ciudadanía? Solamente que salgan a votar. De verdad salgan a votar. Nunca como ahora es importante para definir el rumbo que queremos como país. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.